Es una reunión continental de toda América, donde la FDI nos ha entregado nosotros la responsabilidad de organizar este congreso. Evidentemente que esta reunión que se va a producir en la primera reunión regional continental, en este caso de las Américas, que hace la FDI. Este congreso van a servir muchas directrices con respecto al futuro que van a tener los congresos regionales de la Federación Dental Internacional. Yo creo que la magnitud del congreso hacía necesario que dos instancias tan importantes en Chile como es la Sociedad Ontológica y el Colegio Dentista entendieran que era necesario estar unidos en una actividad que une a la profesión. Nos tiene contentos, hemos llegado a un muy buen acuerdo con ellos, estamos trabajando en distintos ámbitos para que sea un éxito rotundo para la odontología chilena y latinoamericana. Queremos dejar lo mejor puesto en nombre de Chile, es una imagen país, es una imagen de cómo se hacen las cosas en este país y por lo tanto, incluso yo considero que escapa lo que es la odontología misma. Creo que la odontología se viste de gala, se viste de gala porque nunca ha habido algo de esta realidad que nosotros vamos a tener en marzo. Y realmente nunca hemos podido apreciar, a pesar que nosotros mismos hemos hecho buenos eventos, pero nunca ni de la magnitud de ellos. El nivel de los artículos que nosotros hemos logrado es realmente top a nivel mundial. Tú sabes que hoy día con el mundo globalizado se sabe exactamente quiénes son realmente los top y dónde están. Un año y medio que estamos trabajando en esto, un año y medio hasta hoy que estamos trabajando, ¿no es cierto?, pensando siempre que este tenía que ser el mejor evento que tuviera Chile. El congreso es realmente interesantísimo, realmente el número de speakers y la calidad de los speakers es excelente. Nosotros estuvimos el otro día precisamente con el doctor Campos analizando el tema y realmente va a ser muy interesante. La odontología necesita para ir creciendo estar muy bien, en ese sentido esta es una muy buena oportunidad, ¿no es cierto?, para que todos colaboremos y hagamos un llamado a todos los colegas de diferentes niveles, ¿no es cierto?, de diferentes campos de la odontología a que se integren, porque verdaderamente tenemos una buena oportunidad de tener una voz muy fuerte a nivel país. Hay 17 cursos precongreso, están todas las disciplinas, o sea, todos pueden acceder al curso que ellos quieran con figuras que de pronto no están en el congreso. Los que se inscriben en el congreso con una cuota muy baja puedan acceder a estos cursos precongresos, que son cursos de cuatro y de seis horas. Nosotros lo programamos, además, que a quien se inscriba en el congreso se le entrega un cupo para un curso gratis. O sea, por eso es importante que la gente se inscriba cuanto antes, porque así accede a los cursos, ¿no es cierto?, a un curso gratis, que puede ser tremendamente importante, porque lógicamente son cupos limitados y que van a depender de la capacidad que tenga el auditorio. Hemos involucrado muchas actividades dentro de nuestro congreso, por ejemplo, la enseñanza de la odontología, por ejemplo, un capítulo militar donde van a ir todos los representantes de América, digamos, a concentrarse con nosotros. Van a haber reuniones de salud pública con el ministerio, donde se van a hacer unas reuniones junto con la Sociedad de Salud Pública Odontológica, y además van a haber conferencias y una serie de actividades que van a ser muy enriquecedoras. Sería interesante manifestarle tanto a los dentistas nacionales como extranjeros que este va a ser un congreso muy enriquecedor desde el punto de vista científico, social, para ellos, desde el punto de vista que nosotros nos hemos preocupado de obtener un congreso que para ellos les signifique un aumento de sus conocimientos con la finalidad de que seamos mejores controles. Dos mundos aparte en esta historia. El odontológico, el de los dentistas, el de los estudiantes de odontología que van a estar presentes, que obviamente es de una magnitud enorme y que nosotros nos va a permitir desarrollar y conocer nuevas expertidades a nivel mundial. Va a haber actividades fuera del congreso, van a haber actividades gremiales, actividades con los estudiantes, y por lo tanto es de una expansión enorme. Pero también yo creo que lo importante, y eso el colegio dentista tiene ese matiz y ese perfil que le quiere agarrar al congreso, es una instancia también para que en el país y en la sociedad chilena los temas odontológicos se sigan conversando y se sigan hablando como lo ha hecho el colegio dentista durante el 2014. O sea, tenemos que ser capaces de ir generando una cultura en nuestros ciudadanos, entender que la odontología y la salud vocal es un derecho, y que por lo tanto toda actividad que realice el colegio, la sociedad científica o quien corresponda, y que vaya en posicionar estos temas, va a ser bienvenido. En primer lugar, queridos amigos míos de todos los países de Latinoamérica, aquí los estamos esperando con el corazón abierto y con este saluteado que está chisito, que está con un clima que realmente les va a encantar. Hay miles de oportunidades y el congreso realmente es de alto, alto nivel. Los esperamos aquí con el corazón abierto como siempre. En cuanto a los chilenos, por favor, revisen bien de qué se trata el congreso y no necesito hacer un llamado porque ustedes mismos se van a autoconvocar, porque es muy, muy importante que cada uno de nosotros esté presente. Los invito también a que esparsan esta noticia dentro de sus amistades, para que se junten aquí, para que hagamos convivencia. Creo que vamos a estar realmente en un evento magnífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!